Con frecuencia. Eso puedo prometerlo. Aquí, Gota, Jonah, Jameson, despidiéndose. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Ey! Lab dice que están robando una tienda cerca de ti. Gaki, estoy en el laboratorio del doctor. ¿Quieres acceder a tu seguridad? Tú dirás. Aquí estoy. Y yo estoy en su red. Puedo ver lo que tú ves y todo el cableado del laboratorio. Genial. Vamos a cerrar este lugar. Veamos qué tenemos aquí. Dímelo de nuevo. El New Form no es peligroso. No. Gaki, ¿listo para abrir la puerta cuando reciba energía? Listo y esperando. Listo. Está abierta. Hay un reactor de New Form alimentando este lugar. Solo hay que drenarlo. Deberías poder encontrarlo en el primer piso. Justo enfrente. Si el New Form vuelve... ¡Aliado! ¡Caíde! ¡Apuntando el Increíble! ¡Métete en estos asuntos! ¡Venimos! ¡Sigue aquí! El problema es su horrible reactor de Newform. ¡La solución es que lo destroce! Oye, hay unos archivos muy censurados pero aún legibles. ¿Algo más grande que lo que el tío Arrow llevó a la policía? No. Son pruebas que confirman que el Newform resulta cuando se expone a la electricidad. ¿Como mi veneno? Como cualquier chisma. Hace que la gasolina parezca limonada. Pensé que lo funcionó mejor en mi cabeza. Entiendo. Una vez más, el Newform es mucho más peligroso de lo que Robson admite. ¡Oye! ¡Acávenlo! ¡En la mira! ¡Aquí ya me llega! ¡Oye! ¡Atrata! ¡Acávenlo! ¡Alto zum tres! ¡Alto zum dos tú, a Spiderman! ¡Alto zum tres, a Spiderman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!